El fin de los tiempos Vamos a comenzar por aquí Los hechos importantes de este capítulo Es que Neferata Neferata, según os estáis preguntando Se ha unido a Nagas Porque Nagas lo ha pedido y ya le tiene miedo No es tan tonta como Manfred Que intenta jugársela a Nagas Entonces Neferata Se une a Krell El otro Mortarca Y se dirige a la puerta de Balaya De los enanos Neferata pretende obtener un poder ancestral enano Que está escondido Detrás de la arcada perdida de Balaya Que por cierto Es algo que Torek Cejoyerro y el Rey Cazador Tratan de abrir También para recuperar esos artefactos ancestrales Pero mientras están en el proceso Los no muertos llegan Aparte de que los no muertos Durante el proceso Se han enfrentado a alguna tribu de Goblins La tribu de Skull Chasm Que no sé lo que es Chasm Aquí se ve otro mapa maravilloso En el cual se ve como sale de Pináculo de Plata Neferata Y baja por todas las montañas del fin del mundo Hasta aquí Que estamos a la altura de Caracazul Que es la fortaleza del Surma enana Que todavía está con vida De manera que son los enanos de Caracazul Que son Zor, Cejoyerro y el Rey Cazador Los que van a la arcada pérdida de Balaya A recuperar esos objetos ancestrales de los enanos No se sabe que pueda haber allí Se cree que pueda haber otro camino subterráneo Que esté intacto Y que ora de todo el mundo O se cree que hay artefactos mágicos increíbles No se sabe que hay Pero quieren entrar y coger esos tesoros Para la defensa de sus tierras Los enanos Y por supuesto los no muertos Para reforzar su ejército No hay Neferata Para invadir Lamia Recuperar Lamia Y hacer frente a Libaras Que está comandada por la Reina Calida de Nefer ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, durante el camino Los no muertos se retrasan Y se acaban enfrentando Bueno, aquí vemos otra de estas imágenes maravillosas Neferata, Invented Varias vampirillas Una cosa espectacular Vemos el ejército de Pina Cubreplata Vemos entre las tropas de Neferata De la Guardia Lamiana Que son guardias de sepulcro De los reyes funerarios ¿Tenemos estrigois aquí? Porque son... Sí, tenemos Esto tenemos Necrófagos Necrófagos Continuamos Con un ejército que se encuentra por el camino Que es el de Grulsik El grande Que es un goblin Un codio goblin Que en lugar de mano Tiene una especie de espada Un pincho con forma de media luna Una garra así extraña Metálica ¿A la de Murciela o...? No es la batalla más importante O sea, no sé si la pusieron de relleno o no Está bien Está bien Pero no se enfrenta Se enfrentaron a este ejército Se enfrentan primero a este ejército En su camino a la puerta de Balaya Ya digo que es algo bueno Que se enfrentan Pues se enfrentó Neferata ¿Quién vence? Neferata Neferata Vence Neferata Los Arras además Se ve la batalla Del Skull No sé si Skull Chasm ahora mismo no sé qué es Bueno Creo que es la grieta de la calavera O sea, el paso de la calavera No, la grieta No sé si es el paso de la calavera también Por la traducción en español a veces Será paz Literalmente es grieta Pues es la batalla de la grieta de la calavera Sí Como veis que hay otras cosas que se llaman calavera Pero tal vez sea el paso de la calavera Y sea otra batalla del paso de la calavera O sea, aquí los garrapatos despachurradores Sí, las imágenes de no muertos Muchas de esas imágenes como veis son nuevas Otras no Otras como esta Este es el libro de séptima de De cuando es vampiro De cuando es vampiro Muy bonito Un clásico Vemos aquí pues La batalla Toda vez la disposición de las miniaturas Lo que vemos en estos libros es que No se queda ningún ejército fuera O sea, todos tienen su papel Pequeño o mayor Pero... Sí, a ver Hay uno que no tiene ningún papel Es uno de los hombres lagartos Pero da la sensación de que se va a reservar un papel grande para... Sí, se va a reservar para los siguientes Y los elfos oscuros tampoco Es decir Lo que es la zona de... De nuevo mundo No sale casi nada en este libro No sale prácticamente nada Que en el siguiente saldrá Y mucho, seguro Pero en este... En la zona del nuevo mundo no Y los otros elfos se mencionan Porque vienen al viejo mundo Pero tampoco en Ultuan Se relata ninguna batalla La forja de los enanos Las profundidades La forja de los enanos Cuando derrotan al ejército de los goblins Krell y Neferata Llegan justo en el momento En el que Cejoyerro y el rey cazador Están a punto de abrir este portón Y tras una lucha encarnizada Aquí vemos otra batalla más El ejército de Krell Vemos el rey cazador Vemos el ejército de Caracazul Con el rey cazador Torex cejas de hierro Digo, perdón Con Torex cejo y hierro El rey cazador está en el otro lado Con Torex cejo y hierro Bueno, más enanos El rey cazador está en la siguiente página Enanos de verdad No como los del Hobbit Enanos duros y rudos, sí Y con grandes barbas Nada de enanos dándose besitos con el fan Los dos personajes más importantes de Caracazul Son ellos dos Además los dos han sido personajes especiales de los enanos Bueno, pues durante la batalla Un pequeño apunte Que siempre Que es rey cazador Pero no es que sea cazador Es que El nombre es cazador Sí, el nombre es así Que no es que sea un rey enano que va de caza No, es que se llama cazador Se llama cazador En inglés era cazador o algo así Pero no Es rey cazador Ya está Sí, sí Es su nombre Es su nombre Su nombre es cazador Con K Y Z Es una imagen del códex Con dos vampiros Pero muy bien elegida aquí Sí Vale ¿Y quién vence la batalla? Bueno, pues la batalla Es una batalla a tres bandas De hecho esta batalla se puede jugar con el suplemento de triunfo y traición Ya lo comentaré más adelante Es una batalla a tres bandas Porque acaban llegando los restos Del ejército goblin De Gruzlik Que derrotó a Neferata Pues como Gruzlik no murió Consigue reunir los restos Y también ataca A los enanos y los códex vampiros Mientras están peleándose entre ellos Los ataca además indistintamente De forma muy caótica Sembrando caos y destrucción Y siento decir Que al final No 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 Dolor Muere Torex, cejo hierro No Y el rey cazador No lo puedo creer El rey cazador le corta la cabeza a Krell Oh dios, río Y a Torex, cejo hierro Bueno, le deja gravemente herido a Neferata Pero a ella en lugar de matarlo Quiere que sufra Así que le deja terriblemente herido Y él decide utilizar las fuerzas que le quedan Para dar un último martillazo Al yunker único Que ya está ardiendo Está blanco casi Destruyendo el propio yunker único Porque lo ha forzado demasiado Y en el cataclismo Que viene la destrucción Del yunker único Torex En principio muere Porque muere Vamos, porque acaba sepultado Por toneladas y toneladas de roca Con las cuales Consigue tapar la caverna Y hacer Destruir a los ejércitos también De los no muertos Y los goblins Pero sobre todo Tapar el portal Que ya estaba abriéndose Y que daba las reliquias de los enanos Se han visto perdidos A punto de perder Y han decidido Bueno Si nosotros no nos quedamos Estas reliquias Obviamente no se las vamos a dejar A los demás Así que bueno La caverna se hunde Neferat y Krell sobrevive Y levantan otra vez Al ejército no muerto Para seguir viajando al sur Pero esta vez En principio Sin recuperar los artefactos Ancestrales de los enanos Que logran salvar Madre mía que dolor Pero si para los enanos Esto es una gran pérdida Es que ahora que azul Se ha quedado sin sus dos grandes líderes Aquí tenemos al rey cazador Ahí lo tenemos Una miniatura de quinta Muy bonita Y por aquí tenemos A cejo hierro Miniatura de sexta Espectacular Todavía se vende De hecho Los dos muertos Los dos muertos Ya que tenemos a los goblins Como has dicho Llegando Efectivamente Llegando por un flanco Mientras está teniendo Lugar la batalla Entre muertos y enanos Aparecen los goblins Y bueno Se lian un poco a por todos Malditos Una nueva miniatura de Neferata También tenemos ahí Un poco más arriba Un rey estrigoy En terrorgeist O en como se llame El bicho ese En género del terror En género del terror Exacto Gracias O sea que bueno Uff Duro duro Pero es lo que hay Y bueno Con esto Terminamos el tercer capítulo Dadle a like Comentad Y si queréis Seguir leyendo Porque Escuchando Perdón Y viendo el vídeo Porque la verdad Es que la historia Está muy bien Si os está gustando Pues Thumbs up Y Hacer click En el capítulo 4